Bienvenido, dímelo Flo, al nuevo Head. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, estoy emocionadísimo porque tienes el lanzamiento de tu nuevo álbum. De verdad me desperté cuando llegaste tú, porque estaba bien dormido. Tienes que tomarte un cartadito cubano para que le des con energía. Bueno, eres de Panamá y yo nunca he ido. Quisiera ir hoy en día. Yo te invito, yo te invito, yo te invito. Le decimos a Sech que te mande el jet. Dime una cosa de Panamá que tendría que ver si voy, tendría que visitar. Rápido, el canal. El canal. El canal de Panamá. Tienes que ver como en un espacito así, pasa un bote así. Bueno, lo voy a anotar por ahí y por ejemplo voy a ver dónde puedo. Porque si te invito a Rumba es mentira. Panamá no se duerme. Cuéntame de Always Dream y un poco de ese logro importante en tu vida y un poquito el proceso. Bueno, pues Always Dream es un disco que de verdad soñé con hacer porque crecí en lo que era My Flow, Blin Blin, Love, Benjamin. Muchos de esos discos habían salido antes que yo crecí con toda esa música y era un artist. Y mi sueño era ser un disco así como productor y hoy en día tengo un disco de 28 canciones. Y también el mensaje que estoy dando en el disco es que tú puedes seguir y cumplir tus sueños. Porque tú sueñes y trabajes, puedes lograr tus sueños. Bueno, 28 canciones es un gran repertorio. ¿Tienes algunas que te queden en la mente, en tu corazón, como que tienes un espacio muy importante para ti? Para mí las 28 canciones son como si fuera un hijo. Tú tienes un hijo, ahora me dices que tienes un hijo. Pero no voy a tener 28. Bueno, pero cuando tú tengas dos, tres, mi mamá siempre me ha dicho yo tengo una niña. No tengo más de uno, tengo una niña solamente. Siempre me ha dicho que el disco, el tener un niño, dos, tres, siempre le das amor de igual a todos. Entonces, no sé, las 28 canciones son mis hijos del disco. Le doy amor igual a todos, a todas. Muy buena analogía para esa respuesta. Y de las colaboraciones, tienes muchas colaboraciones muy chéveres en este álbum. ¿Tienes alguna anécdota con alguno de los artistas que puedas compartir? La anécdota que yo pueda compartir, lo que es Lenny, Sech, Justin, Dalex, son mis hermanos. Aparte de todos los otros colegas que están, soy muy bueno amigo, casi todos. Algunos los conocí en el proceso, pero trabajar con mis hermanos siempre es un placer de estar en el estudio y compartir con ellos. Esta pregunta siempre me da respuestas muy interesantes. Si tuvieras que regresar el tiempo y no existiría ser productor, ser cantante, nada de esto, ¿a qué te dedicarías? Algo que como que niñito soñaba, como mi hijo quiere, si dice quiero ser astronauta. Yo por lo menos regresaría el tiempo a jugar básquet. Ok. Estar en la NBA. ¿Y por qué era tu pasión cuando eras? Era mi pasión cuando yo crecí, yo jugaba básquet y mi sueño era estar en la NBA. Entonces tuve un accidente de carros y de ahí creció más el amor por la música de lo que tenía porque no pude continuar con mis sueños. Era como una terapia más que todo, ¿no? Para ti, como despertar todos esos sentimientos. No, sino que no pude jugar como jugaba antes porque tuve un accidente de carro. Entonces me privó por continuar mis sueños. Así que Dios me dio una oportunidad de seguir en la música. Qué interesante y muy inspirador. Gracias. Para las personas que han pasado por lo mismo y que están como atascados en ese momento de su vida. Gracias. Bueno, mi gente, le habla Dímelo Flow y quiero que vayan a escuchar mi disco. Y me estoy despidiendo de ustedes en Nuevo Herald. Estamos activos. Always Dream.